Quiero ser tu esclavo, quiero ser tu ama, te quiero acelerar, ser yo quien te profana Ser tu salvación, también ser tu villano, tu serías el ángel, yo casi ni humano Te amo desde hoy, no es solo tu lindeza, quiero tocar tu cuerpo, eléctrica belleza Me tienes miedo, sé y culpas mi rareza, no paro de llorar, patética tristeza